Ahora, descubrimos la plaza. Y a continuación, el padre José Luis, sacerdote de nuestra fraternidad, bendecirá la biblioteca. Ahora, lo acompañan los que cortaron la cinta. Nos podemos dirigir hacia el lugar. Vamos a ponernos entonces, vamos a disponernos a bendecir esta biblioteca. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el Señor que es el camino, y la verdad, y la vida, esté con todos ustedes. Amén. La palabra de Dios, que procede de la suprema verdad en persona y conduce a la verdad, es viva y eficaz, y sigue su avance glorioso, no sólo cuando es escuchada en la predicación, sino también cuando es leída y percibida a través de los libros y de otros medios de comunicación social. Dios, en efecto, despierta en el corazón del hombre el deseo de conservar en los libros y demás medios los resultados de la investigación humana que tiene por objetivo la conquista de la verdad. Esta verdad se halla de modo eminente en los libros de la Sagrada Escritura, por su condición de inspirado por Dios. Pero también los demás libros, que alimentan el pensamiento y la palabra del hombre, si se escriben y conservan para difundir la verdad de la cultura, para una investigación más profunda de la verdad y para un honesto esparcimiento del espíritu, extraen siempre, de la misma fuente divina de la sabiduría y de la bondad, las cosas buenas que explican y divulgan. Así la lectura puede contribuir a que la verdad se convierta en norma de vida, la sabiduría fomente la humildad y los hombres lleguen a una mayor armonía entre ellos. Por tanto es oportuno pedir la bendición de Dios para esta iniciativa, ordenada la custodia y discusión de los libros, ya que es una manera de proclamar la verdad divina. Vamos a escuchar, hermanos, la palabra del apóstol San Pablo a los Coloséanos.